En la actualidad, para muchas mujeres, el mejor momento para buscar un embarazo se da luego de los 30 años y aún en algunas hasta pasados los 40. Al mismo tiempo, sabemos que a partir de los 35 años comienza una caída importante en las chances de lograr un embarazo espontáneamente. La congelación o vitrificación de óvulos se ha convertido en la mejor técnica para postergar la maternidad de todas las mujeres que así lo deseen. El procedimiento sencillo y cuanto más joven sea la mujer a la hora de congelar, mejor será la calidad de sus óvulos y las probabilidades de embarazo a la hora de utilizarlos. Mediante un simple estudio, podemos saber cuál es el momento ideal para realizar la vitrificación de tus óvulos. Hacé tu consulta. El momento indicado de ser mamá es cuando vos lo decidas.